Aquí está Bueno, ya les había dicho Creo que al principio del semestre Que de lo que queda de la facultad La base de todo es la estadística O sea, es lo que ven en ECO 1, ECO 2 Y en ECO 3 no sé, todavía no la llevo Pero en sí básicamente es lo que ven en las ECO También lo van a ver en macro 2 En programación O sea, básicamente en casi todo Pero esto de la regresión lineal Es lo que más van a ver Sobre todo ya en el área laboral Porque les van a pedir muchos de que un modelo De que me explique esto Que me pronostique lo siguiente Y es este tema O sea, el que vamos a ver Primero Déjenme comprar tu pantalla ¿Puede la pantalla? ¿Sí puede ver la pantalla o no? Sí Ok Bueno, en el capítulo 11 Vamos a hablar de lo que son los modelos lineales Y las estimaciones por mínimos cuadrados Sobre todo esto Los mínimos cuadrados van a verlo bastante En ECO 1 es un poco más tedioso Porque ven muchas demostraciones Aquí las demostraciones Casi no las vamos a ver Por no decir que no las vamos a ver Porque no son tan necesarias Para lo que abarca la materia en sí Para ECO y lo demás Sí, sí va a ser muy necesario Primero vamos a empezar con los conceptos Tenemos Un modelo de regresión lineal Simple Al decir simple es que solo tiene una variable O sea, solo tiene X Y bueno, en sí El modelo de estimar Como lo pueden ver es aquí Me dice que Y Normalmente dice, no sé, el PIB Es igual a Esto es una constante Beta 0 Más Algún valor Por El valor de la variable Más el error Así es como nosotros vamos a estimar Y Vean Estas dos son constantes Algo que se tiene que ver Es que bueno En el libro va a representarlo Con beta sub 0 Pero por ejemplo En ECO 2 y en ECO 3 Lo van a ver Más o menos así con alfa Que en sí sería lo mismo El chiste es que sea una variable Lo voy a seguir representando Con beta sub 0 Ya que cuando estemos viendo Los intervalos de confianza A lo mejor se confunde Que tengan dos alfas O sea, un alfa sería Para la probabilidad Otra alfa para el estimador Es un poco confuso Así que vamos a dejar ambos con beta Entonces sería Básicamente Pues este modelito de aquí Pero ¿Qué significa? Vamos a Verlo de alguna manera Un poquito más gráfica Se me pasó a poner La Una grafiquita aquí Tenemos Un conjunto de datos Vamos a poner que Todos los datos son Estos Vamos a poner puntitos Por aquí Por acá Más o menos O sea, imagínense Son puntitos Todos estos son observaciones Por ejemplo Vamos a suponer Que esto es El ingreso Y este es Los años de estudio O sea, dices Dependiendo cuántos años Tenga Que haya estudiado yo ¿Cuál va a ser mi ingreso? Le preguntaron a varias personas De que a ver ¿Cuánto estudias tú? Tantos años ¿Cuánto ganas? O sea, el salario Dependiendo de la cantidad De años estudiados Entonces van a ser Muchos puntos así Entonces Si yo te pregunto a ti ¿Cuánto es tu salario? Tú me vas a decir Ah, es tanto Pero digamos que no te puedo preguntar O que no lo sé ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es preguntarte No sé cuántos años de estudio Y en base a eso Y a todas las observaciones Que yo tengo Es que voy a decir Bueno Entonces, dado que estudiaste Tantos años Tienes más o menos Este salario Y ven Aquí está una línea Esta línea Es tal que Minimiza el error De todos estos ¿A qué me refiero Con minimizar el error? Que por Este es el error De este punto Voy a ponerlo acá arriba Esta distancia La distancia entre Este puntito de aquí Este de aquí Entre este punto Y acá Porque si ven Yo cuando digo Bueno, tienes tantos años De estudio Tienes K años de estudio Vas a ganar Esto de negro Pero en realidad Tú ganas Esto de aquí arriba Entonces Esta distancia en negro Lo vamos a poner En En amarillo Esta distancia en amarillo Es el error Por decir así También Esta de acá Esta de acá Todas las distancias En línea En una línea vertical Recta Hacia la línea amarilla Son los errores Entonces Esta recta azul Es tal que La sumatoria Al cuadrado De todas estas distancias Amarillas Es la más pequeña Es la más pequeña posible Eso en base A los datos Y Ahora es cuando Decimos Qué forma Tiene Esta línea Si Si vemos bien O sea Cómo la dibujé Tiene un Intercepto negativo Vamos a intentar Alargarlo un poco Aquí Intercepto negativo Esto de aquí Sería Beta sub 0 Vamos a suponer Que los años Son las x Y la y Es la y Entonces Volvemos a cálculo 1 O si quieren A Intro a la micro Tenemos una gráfica Una oferta O Cálculo Tenemos una función Si Entonces Ya les expliqué Que este es el intercepto Beta 0 Pero ahora Aquí tenemos Beta sub 1 Este donde es Bueno Beta sub 1 Sería igual a Esta de aquí Es la pendiente De la recta Beta sub 1 Es la pendiente Y pues Todas las líneas amarillas Son EI O el error Más o menos Esto es lo que hace De manera simplificada O sea Solo con una variable Es lo que hace Un modelo de regresión De lineal Ya visto Con dos variables Tendremos que verlo En 3D Y ya con tres variables Y en adelante Es imposible visualizarlo No No tenemos esa Capacidad Vivimos en un mundo 3D No podemos ver Más allá De cuatro dimensiones O sea No podemos ver Después de tres dimensiones Pero en sí Es lo que quiero que vean O sea De la manera simplificada De qué es lo que vamos a hacer En base a un montón de observaciones Que van a ser los puntos rojos Nosotros vamos a estimar un modelo Tal que Podamos predecir De la mejor manera Un ingreso Oye Dados Unos años Dado X Esto es básicamente Todo lo que haremos Nada más que Les digo Esto es de manera simplificada Todavía hay que hacer Supuestos Por ejemplo El supuesto De que Qué tan cierto es Que beta 1 Sea diferente De cero O sea Que la pendiente Sea diferente De cero O que el intercepto Sea diferente De cero O qué tan buen modelo Es Porque hay algunos Modelos muy diferentes También Bueno Esto es en 2D También vamos a verlo Con muchas dimensiones Varias variables Demasiadas cosas Entonces Esa es la manera simplificada De verlo todo Ah bueno También a esto Le vamos a agregar Intérvalos de confianza Por ejemplo Vamos a poner un verde Si yo quiero predecir Este punto De aquí amarillo El verde O sea Un intervalo de confianza Sería no sé De aquí De este punto Hasta este punto Entonces dices Bueno Ahí está adentro Es Es válido Vamos a ver muchas cosas De esto Pero en sí Todo se va a basar En este simple modelo Una línea recta En medio de un montón De puntos Dicho esto Tenemos Que este es El modelo de regresión Lineal simple El que estamos viendo Aquí en pantalla Ahora Tenemos el modelo De regresión lineal Pero múltiple Tal cual El nombre lo dice Múltiple Pues de muchos De varios Entonces Este es tal que Un modelo de esta manera Por ejemplo Vamos a ver de nuevo El salario Si Entonces dices ¿Cuánto gano? Dado mis años de estudio Dado el país Donde estudié Otra cosa es Dado si soy hombre o mujer Porque hay Evidencia estadística Que hombres y mujeres Ganan Diferente ¿A qué me refiero con esto? Bueno Vamos a poner Que XN La variable N Es Si eres hombre o mujer Si eres hombre Vale 1 Si eres mujer Vale 0 ¿Cómo se demuestra Que hay Discriminación Hacia el género? O sea que una parte Gana más que otra Bueno ¿Cuál es su ¿Cuál es su coeficiente? Su coeficiente es B Uno hace una prueba De hipótesis Decir Bueno Yo voy a suponer Yo voy a suponer Que no hay discriminación Voy a suponer Que B BN Es igual a 0 Si BN Se demuestra Que es estadística Estadísticamente Diferente de 0 Entonces el género Ya sea Hombre o mujer Es algo Que va a afectar A tu salario Entonces Lo que se ha visto En las pruebas Que he hecho Es que un hombre Gana más que una mujer En México No sé en los demás países También podemos poner Color de piel La raza Número de hijos Todo eso afecta A algo Creo que era Entre Bueno No entre mayor Número de hijos Pero digamos Una persona con 3 hijos Gana más que una persona Sin hijos También Y si es casado Si es divorciado Muchas cosas Que pueden afectar Entonces Todo esto Se va a definir O sea Tengo varios variables Decir A ver Es como para pedir un crédito O sea ¿Cuál es la probabilidad De que me den el crédito? Dado que Tengo historial crediticio O no Dado que soy mayor de edad No Dado que trabajo O no Dado que gano esto O no Son un montón de variables Entonces es lo que Más o menos vamos a ver Aquí de hecho Esto sirve porque Si alguien te llega a decir Es que no hay discriminación Ante La mujer O ante el género O ante Personas de diferentes estados Haces un modelo Y si en esa variable Que quieres checar Si hay discriminación o no Si sale que es Diferente de cero Significa que Si hay discriminación O sea que Esa variable Si afecta A tu sueldo Estadísticamente hablando Pero bueno ¿Esto cómo se representa? Se va a representar De esta manera Estas variables O estas letritas Son matrices ¿Ustedes si llevaron matricial Recuerdo con el doctor Robledo? Los Siete que están aquí ¿Ayerín? ¿Patty ¿Patty El Carlos? Sí 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 Bueno no sé que hayan visto con él Pero por ejemplo Nosotros no vimos mucho Con el doctor Vitali Pero no sé ustedes Si vieron muchas matrices O más o menos O si no quieren contestar Pues también es una opción Pues llevamos la materia de algebra matricial Entonces Bueno es que llevar una materia No quiere decir que la Que la aprendimos O que la llevamos A mí me puede decir Pero bueno En sí Más o menos ¿Cómo se expresaría? No quiero alargarme tanto Pero Y Sería una variable N por 1 Tal que aquí ponemos Y1 Y Y Y X X No recuerdo que era O sea X es una matriz Pero Es una matriz N El número de observaciones Por El número de variables Nada más que aquí Aquí no puse cuántas variables Nada más puse que son N Así que vamos a poner A suponer que el número de variables Son K Y entonces ya sería Una matriz N por K Muy grandota Algo que Vamos a ver más adelante Pero Es que la primera Siempre van a ser unos Van a ser unos Y ya la siguiente Y ya la siguiente Si sería lo que vale X1 Lo que vale X2 Etcétera Hasta XK Y la beta La beta va a ser Debe ser K Una matriz Una matriz K Por 1 Que van a ser Pues todos los coeficientes Que van a ser Todos los coeficientes Básicamente O sea Beta 0 Y beta 1 Etcétera ¿Por qué les dije Que la primera Variable de la matriz De esta No se ve ni nada La primera variable Son puros 1 Pues básicamente Porque esta es una constante O sea Este es el 1 por la constante Va a dar la constante En cambio Aquí ya El estimador Por la X Si va a otro valor Pero básicamente Por esto Ahora Continuando Bueno De esto si lo sabían Más o menos Cómo representar matrices Es que Se los expliqué Es un poquito breve Porque en su momento Yo no lo sabía muy bien Y si le batallé Tantillo con las matrices Ustedes si Ya lo sabían O no Para checar Ya cuando llegamos A las matrices Ver más o menos Cómo Cómo lo explico Ricardo dice que sí Alexis Kenneth Creo que sí Más o menos Yo también Más o menos Va En sí No hay mucho que aprender Tras matrices En estadística En ECO Como si hay varias Demostraciones Con ellas Ahí sí Sería más necesario Conocerlas Ahora vamos a ver Mínimos cuadrados No lo puse Pero ¿Qué son los mínimos cuadrados? En sí Es un método Para poder Estimar Lo que son los Los estimadores O sea Para poder tener Los estimadores El estimador Como ya les habíamos Dicho antes Como ya les había dicho Se define por Teta gorrito Donde Supuestamente Va a ser aproximado Al verdadero parámetro Parámetro Teta Entonces El método De mínimos cuadrados O en este caso Es ordinarios Pero el libro No lo maneja así Lo van a ver más adelante Pero el chiste Es que son mínimos cuadrados Es tal que De este modelo Yo voy a estimar A que Vean Aquí yo tengo Y Subí Y acá yo tengo Y gorrito Subí Y gorrito Es el valor Estimado De Y Y así Solita Lo vamos a poner Este de aquí Es el valor Estimado En base a mi modelo Y este de acá Es el valor real Igualmente Estos son Los preestimadores Valores estimados Y acá Ahora ¿Por qué Desaparece EI? No me dirían Debería Debería ir EI Y gorrito Pero en sí No ¿Por qué? Hacemos el supuesto De que la E Se distribuye Normalmente Con esperanza Cero Por lo cual Un estimador De la E ¿Cuánto voy a Tener la esperanza De que sea su valor? Pues su esperanza Es cero Así que Su estimador Sería cero Por eso No lo ponemos Básicamente Y tal como dice aquí Y es un valor Estimado De la Y Y los valores Beta sub cero Gorrito Y beta sub i Gorrito Son estimadores De sus verdaderos parámetros Y nota Como ya les había dicho Observar que no aparece EI En sí La primera parte Del capítulo Once Es Dado un conjunto De datos Yo debo pasar A esto de acá Que si lo logramos Representar Gráficamente Vean Aquí nada más Yo le voy a poner Gorrito Y gorrito Y toda la línea azul Van a ser los Y y gorrito O podemos poner aquí También Y gorrito La X No se le mantiene Gorrito Porque sigue siendo Un valor De que ya dado Por decir así Un valor Que ya viste Entonces ¿Cómo obtener Los estimadores? No vamos a ver La demostración En el capítulo Pero se lo voy a encargar De tarea En sí es pura Algebra La demostración Entonces Para ello ¿Qué tenemos que hacer? Vean Como yo les había comentado Antes Esta línea azul Es tal que Minimiza Todas las líneas Amarillas La sumatoria De los cuadrados De todas las líneas Amarillas Que estas sumatorias Son los errores Vamos a tener que El error es esto ¿Por qué el error es esto? Vean Y Es el verdadero valor O sea Lo rojo Lo rojo de aquí Es el verdadero valor Y Y gorrito Es el valor estimado Este de aquí ¿Cuál es el error? La diferencia entre ellos La línea amarilla Aquí está El error ¿Sí? Entonces Para yo estimar O para poder tener Los estimadores Beta Gorrito Sub 0 Y beta Gorrito Sub 1 Lo que hacemos es Entonces me lo cambio A rojo Minimizar La suma De los errores Al cuadrado En el libro Lo maneja Como este Como SCE Pero Si bien Recuerdo En En ECO1 Es Sumatoria De los residuales Al cuadrado Así lo van a Así lo van a ver SRC Sumatoria De los residuales Al cuadrado Uy La SCR Ya le dudo Cuál era De estos dos Pero creo que era Sumatoria De los cuadrados Creo que si era El primero No recuerdo Del todo Sumatoria De los residuales Al cuadrado Así Por si lo llevan A ver Después En ECO1 Y se confunden En si Estas siglas Son por inglés Sumatory Sumatory Square Errors Algo así No recuerdo muy bien Pero en si Que significa esto Bueno La sumatoria De los errores Como dice su nombre Es una sumatoria Aquí está el nombre La sumatoria Y tiene que ser De los errores E Y al cuadrado Aquí ya lo Quité Al cuadrado O sea Básicamente aquí está Sumatoria De los errores Al cuadrado Sustituimos ¿Cuánto vale el error? El error vale Todo esto Y ahora Volvemos a Volvemos a sustituir ¿Por qué sustituimos? Bueno Vean Tenemos que Y gorrito Es igual a Beta cero gorrito Más beta uno gorrito Por xy Que es básicamente Este de aquí Yo lo estoy transformando En todo esto Y lo mantengo Todavía al cuadrado Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es Minimizar todo esto Básicamente ¿Alguien recuerda Cómo minimizar? Lo vimos en Cálculo 2 Daniel Riojas ¿Cómo se minimizaba Una Una función? Con el Arranquiano Ok Si es una opción Pero Eso es ya con Dos variables Bueno Que sí Podríamos decir Que tenemos Dos variables De hecho El agranquiano Creo que No El agranquiano Tenemos una restricción Aquí no tenemos restricción Entonces Creo que no aplica Pero también Es una opción Creo No estoy seguro Es que nunca Lo he hecho con el agranquiano Así que creo que No se usa No sé si sea posible Pero creo que no Porque no hay restricción Mauricio ¿Cómo se minimizaba O maximizaba En su defecto? ¿El agranquiano? Ok Bueno Fue lo mismo que dijo Daniel No, no, no Pero aplicando El O de que Estás hablando O sea ¿Cómo yo puedo Maximizar Esa función O minimizar O sea ¿Cómo puedo Obtener el estimador Para beta 0 Minimizando esto? Y para beta 1 No te fallo Ok No te preocupes Alexis ¿No se supone Que se deriva Y se igual a 0? Ándale Exactamente Eso mismo Derivo igual a 0 Entonces Vamos a derivar Respecto Ay, aquí me faltó Cambiarlo Es que antes tenía Alfa Porque me gusta más Con alfa Porque es lo que más Vemos Pero en el capítulo Si requiere que sea Beta sub 0 Y beta sub 1 Porque se puede confundir Entonces ¿Se debe Derivar? Sí Hay una frase Que me gusta Me da mucha risa Que usan muchos De la FAQ Pues cuando no se pasa algo Deriva igual a 0 Entonces Lo que hacemos Para poder Obtener el mejor estimador Que minimice esto Es derivamos Respecto a beta 0 Y respecto a beta 1 Entonces Una vez ya tenemos Las tenemos Derivadas Bueno Sí derivadas Aquí me faltó ¿Por qué igualamos a 0? Bueno Como lo vimos En cálculo 1 O cálculo 2 No recuerdo Ya bien Es No quiero borrar Esto Es que la derivada Es la pendiente De la función Entonces Yo maximizo En este punto En este de aquí O yo minimizo En este de acá Entonces ¿Cuál es la pendiente Tienen estos dos puntos? La pendiente La pendiente es 0 Y dado que la derivada Es la pendiente De la función Para saber El punto que maximiza O minimiza Yo debo derivar E igualar a 0 Entonces Una vez Yo derivo Respecto a beta 0 Y respecto a beta 1 ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener Las condiciones De primer orden Que van a estar Igualadas a 0 Y una vez Realizado esto Y haciendo varias operaciones ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Pues lo que siempre Hemos hecho Tenemos que En una Despejar Beta sub 0 Creo que No No recuerdo Cuál de las dos Era primero Pero en sí Las dos las despejamos Por decir así Entonces Una vez ya tenemos Un valor Lo sustituimos En la otra Y ahora la otra Solo va a quedar En términos de beta 1 O de beta 0 Despejamos Y ya obtenemos Los estimadores Vamos a Obtener Todo esto El primero que obtenemos Si me acuerdo Es este El de beta sub 0 Que es el más sencillo Y ya el de beta sub 1 Es el más complicado Es este de acá Su tarea Para el Yo creo que sí Para el viernes Va a ser la única Va a ser Demostrar esto Que si yo derivo La sumatoria De los errores Al cuadrado Y derivo Respecto a beta 1 Y a beta 2 Al despejar Me va A dar esto De acá Estos dos estimadores Entonces Ya haciendo las operaciones Obtenemos que Beta 1 Es igual a la sumatoria De Abro corchetes El producto De Las diferencias De x1 Menos x barra Por la diferencia De yi Menos y barra Todo eso Dividido Entre la sumatoria De Abro corchetes El producto Al cuadrado De la diferencia De x1 Menos x barra No sé si lo dije bien Pero es más fácil Verlo Entonces Es básicamente Todo esto El libro Creo No recuerdo muy bien No hace mucho Que no checo Esta página del libro Todo lo tengo Con mis apuntes Pero el libro Lo maneja De esta manera Con s Sub xy Y s Sub xx O aquí lo ponemos Para que no se tenga un gusto También van a ver Esta de aquí Se me pasó Se me pasó Ponérselas Pero Esta básicamente Sería igual que Esta Parecida Esta de la sumatoria De las yi No me sale ni la yi Al cuadrado Más o menos así Ojo Este cuadrado Solo es para Así lo manejan Muchos autores No sé porque A mí me confundí Un poco al principio Pero Este cuadrado Es solo para Este de aquí Para esta parte ¿Sí? No para toda la sumatoria O sea es Yo saco yi menos y barra Ese lo tengo que elevar Al cuadrado Más yi menos y barra Eso al cuadrado Más Así sucesivamente Hasta todas las y Entonces básicamente Tenemos esto O sea El estimador De beta Gorrito 1 Es toda esta monstruosidad Que en sí sería S sub xy Entre Muchos dicen S xy Y s xx Aunque a lo mejor Se confunde un poquito Siento que es mejor Representarlo Y el estimador De beta 0 O el intercepto Por decirlo así Sería Y barra Menos Este estimador Por x barra Y aquí lo tenemos Otra cosa que sí les puede servir mucho Es De lo anterior En beta Beta Corrito 1 Si dividimos ambas partes Numerador y denominador Entre n menos 1 Nos queda la covarianza Y la varianza La covarianza va a ir arriba Y la varianza va a ir abajo Con lo que Tenemos esto de aquí Que el estimador De beta sub 1 Cuando tengo Una sola variable Y dos parámetros Es la covarianza De xy Entre la varianza De x Nota Ambas Covarianza y varianza Deben ser muestrales O sea Tanto esta Como esta Deben ser muestrales O poblacionales ¿A qué me refiero con eso? Vamos a Demostrarlo Tantito Y Aquí también Vean Si yo a esta sumatoria Todo esta sumatoria La divido entre La divido entre N menos 1 Me va a dar La covarianza Covarianza de x Como allí ¿Sí? Pero recordemos Que es una ecuación Entonces Yo no puedo Solo dividir Sobre algo Porque me va a quedar Disparejo Pero Casualmente No sé si casualmente O bueno No hay muchas casualidades En la vida Si yo Esta de acá La divido También Entre N menos 1 Me va a dar La varianza De x Y Y pues Todo esto Es una División Entonces Vean Si hacemos la regla Del sándwich Todo esto Se está dividiendo Es este Con este Y este Con este En si N menos 1 Por N menos 1 Se van a estar dividiendo O sea Uno entre otra Va a dar uno Es como si yo Multiplicara Como si yo Multiplicara Todo esto Por 1 Entonces A lo que me refiero Es que esta va a ser La covarianza Muestral Muestral Y eso también Entonces Si su examen parcial Es como el mío A lo mejor Si ya hacen esto O sea Porque Mi examen parcial Fue de Aquí lo tenía Bueno Tener la clase A las 8 Y nos dio Hasta las 6 De la tarde Para contestar Entonces Bueno El estudio Va a ser un sábado Así que Puede ser Desde las 8 Hasta las 6 También Entonces Ya si Cuando usen Excel Porque el doctor Les deja usar Cualquier herramienta Ya Ya como se dice Ya lo pueden usar O sea Hacen la Anotan los datos Hacen la función Sacan Varianza Y covarianza Muestrales De los datos Y pues ya Las dividen Y ya tienen El primer estimador Beta 1 Y dado Beta 1 Como lo vimos aquí Ya pueden obtener Beta 0 Sacan la media De ambas Ya Pero ojo También Es posible Esto lo van a ver También con el doctor Moreno En eco 1 Si yo En lugar de Dividir Entre n Menos 1 Divido Entre n También me da La covarianza Y la varianza Solo que ojo No son Muestrales ¿Cuáles van a ser? Van a ser Poblacionales Ambas Entonces a eso Es a lo que me refiero Cuando digo Que ambas Tanto la varianza Como la covarianza Deben ser ambas Muestrales O ambas Poblacionales Porque si no Sale diferente Y pues bueno O sea Otra manera De representar Las covarianzas Es esta de aquí Es que hay dos Maneras de representarlo Tanto con La esperanza O sea Una es Esperan La esperanza De X Menos La esperanza De X Que la esperanza De X Pon en X Barra Pero para que La sepan Completa De X Multiplicado Por Y Menos La esperanza De Y Que también puede ser Y barra Entonces vean Dos cosas Esto es igual A la covarianza La covarianza Sí Nada más que vean Aquí tengo esperanza Y aquí tengo sumatoria ¿Cuál es la diferencia? Bueno Vamos a recordar Que la esperanza Normalmente Las esperanzas Son la media La esperanza De X ¿Cómo se define? La sumatoria De las X Y Entre el total De datos Entonces vean Aquí tengo esperanzas La esperanza De X Barra Y Y Perdón La esperanza De X Y esperanza De Y Van a ser X barra Y Y barra Respectivamente Vean Aquí Yo solo tengo Esto de color Grisecito Pero yo al dividirlo Entre N O entre N Menos 1 Ya es que me da La esperanza Entonces Ya una vez Tengo la esperanza De todo esto Esto es simplemente La covarianza Lo mismo Para la X Van a ver Muchos Sobre todo Estoy viendo Ahorita Que el doctor Usa esta fórmula Es como que No sé si No sé por qué Pero es la que más usa Ah bueno Y Aquí me falta Otro Más grande Este lo hago más grande Al cuadrado Y pues esto De vir Entre por chiles Porque se entiende Ahorita Esto va a ser La varianza De X Estas son Otras formitas No las puse En el app Se me pasó Pero pues ahorita Pueden checarlas Tomarlas foto O después de la grabación Anotarlas No sé cómo estén Cómo estén estudiando Ahorita Pero bueno Visto Todo esto De momento Preguntas A ti Mauricio Ricardo Preguntas Todo bien Pati Mauricio ¿Qué tal? Todo bien Gracias Aquí estoy Todo bien Ok Bueno Entonces Ya estimamos esto Que es otra opción De hacerlo Pero vamos a continuar Con esto Porque Es que a veces Yo le dudo O sea Esto es correcto Pero a veces Siento que me puedo Equivocar Y me gusta más Mantenerlo De esta forma Así Y también Lo seguiremos Usando Porque estas Definiciones SXX Y SXY Sirven también Para La varianza De esto Y la varianza De aquí De esto Otro Y también Sus covarianzas Ahora Al aplicar Algebra Y unas Demostraciones Se puede Comprobar Lo siguiente Que la esperanza De beta Gorrito 1 Y la esperanza De beta Gorrito 2 Es su mismo parámetro ¿Qué quiere decir Estos? Que son Incesgados Incesgados Y bueno Si yo saco Varianza De beta Subí Que sería Igual La varianza De todo esto Nomás Tengo que aplicar Unas Pequeñas Demostraciones Y varias Cosas más Me va a dar Que es Todo esto Me va a dar Que es Sigma Que es Sigma La varianza De todas Las Y Entre SXX SXX ¿Qué es? Este de acá La varianza De beta Sub 0 Gorrito Es todo Este de acá Es la Sigma cuadrada O la varianza De toda la Y Por la sumatoria De las XY Al cuadrado Entre N Por SXX Y la varianza De estos dos Son simplemente Estos de aquí Que pues resulta obvio Que sean negativos ¿Por qué van a ser negativos? Porque pues Beta Sub 0 Gorrito Depende negativamente De beta Sub 1 Gorrito Que aquí me falta Ponerle el 1 Y bueno Otra cosa Es el estimador De Sigma Cuadrada Muchas veces No vamos a conocer El verdadero valor De Sigma Cuadrada O por otro lado Que es lo mismo Vamos a decir Que este es desconocido Con lo cual Vamos a usar Un estimador En lugar de este ¿Cuál va a ser Su estimador? Lo vamos a definir Como S O S Cuadrada El estimador De Sigma Cuadrada Es S Cuadrada Que se define De esta manera 1 1 entre N Menos K Más 1 Todo esto Por la sumatoria De los errores Al cuadrado ¿Cuál es la sumatoria De los errores Al cuadrado? Esta de acá O bueno Aquí no es tan necesario Aquí ya lo pueden aplicar De esta manera Como este de aquí Entonces ahora ¿Qué es K? Bueno K más 1 Es el número De estimadores Que tengo En este caso Son 2 Beta sub 0 Y beta sub 1 Algo que Si quiero poner Es tantito Es Corregir tantito Porque lo vamos a ver En la parte ya De matrices Aquí Aquí Lo correcto Debe ser K Entonces vean Tengo aquí K Y acá también K ¿Sí? Entonces Podremos decir que K Es el número De variables Sí Porque ojo Y Va a ser igual a 1 2 Coma Infinito Hasta N Son N observaciones O por decir así N personas O sea yo tengo N personas A las que les voy a hacer Un total de K Preguntas ¿Sí? O un total de K variables Para N observaciones Entonces K Podríamos decir Que es el total de variables Que Sería algo correcto Que decir Pero yo no necesito El total de variables El total de variables Es K Pero ¿Por qué no? Porque vean que Beta sub 0 Es también un estimador Entonces yo necesito K más 1 Que es el número De estimadores En algunas En algunas Lugares Lo van a ver Solo como De esta manera N menos K Pero en este caso K representa El número De estimadores Nota Y en sí Es como si Este de aquí El beta sub 0 Fuera beta sub 1 Más o menos Porque muchas veces Es lo que les digo Lo representan Como alfa Entonces tengo Un total de K menos un Beta Más un alfa Ya va a dar K Entonces todo depende De donde lo estén Viendo Pero el chiste Es que Todo el numerador El denominador Perdón La parte de abajo Sea El N Menos El número De estimadores N es el total De datos Y pues el número De estimadores Son K Como ya les digo En este caso Son dos Beta sub 0 Y beta sub 1 Por lo cual En un modelo De regresión Lineal simple El estimador Para sigma Cuadrada Va a ser S cuadrada Que es igual a La suma De los errores Al cuadrado Todo eso Entre La La diferencia De N Menos 2 El total De datos Menos El número De estimadores Así es como Básicamente Obtengo S cuadrado Y ahora Pruebas De hipótesis Otra vez Un pequeño Pruebas De hipótesis Para beta Sub 0 Me falta Otra vez O para el Intercepto Primero Tenemos el Prueba De hipótesis En la que yo Quiero que Mi intercepto Sea a un valor Nulo Pongo Pongo Doble Para diferenciarlo Del normalito Entonces Dependiendo El tipo De El tipo De De hipótesis Alternativa Que digan No En realidad Mi valor Es mayor Que esto O digan No En realidad Es menor O es diferente Este de diferente Es el que más Se va a usar Y cuál va a ser La prueba De hipótesis La prueba De hipótesis Va a ser Beta 0 Es igual a 0 Beta sub 0 ¿Qué quiere decir esto? Digo Mi hipótesis nula Es que mi estimador Es igual a 0 Por lo cual No es relevante Para el análisis En el ejemplo Que ya les habíamos dicho Es El estimador Para la variable Género La hipótesis nula Es que es igual a 0 ¿Qué significa esto? Que El género No tiene Influencia En el salario Por lo cual Si no tiene influencia Debe ser 0 Esa es la hipótesis nula La hipótesis Alternativa Es que Sea diferente de 0 Puede ser mayor o menor Dependiendo de Dependiendo de Si la variable Bueno Depende de la variable Por ejemplo Cuando la variable La variable de género Cuando es 1 Hombre 0 Mujer Va a tener un signo Esto Cuando es el revés O sea Cuando 1 Es mujer Y 0 Es hombre También va a ser Diferente Dependiendo Si es más grande O más pequeño Como les digo Normalmente Las pruebas que he hecho Dicen No O sea Los hombres ganan más O sea Se ve la Se ve una discriminación Hace la mujer Entonces Dependiendo de si 1 Sea hombre O 1 Sea mujer Va a ser el signo De esto O sea De que no En realidad Es más pequeño O es más grande O este Si es Si uno es hombre Sale positivo Ya que dices Si eres hombre Ganas más Y si es Uno mujer Negativo Según los análisis Entonces Les digo El más común Va a ser Este de aquí Les digo Esto porque Es como que El ejemplo más simple Que puedo encontrar Este es El del género Perdón El de la raza Pero por ejemplo Ese puede ser Si eres blanco Moreno O de rasgos asiáticos Entonces ya serían Tres cosas Entonces Si ya sería Más complicado De explicar Y También hay muchos otros Que dicen La cantidad de estudios O sea Los años de estudios Influyen Si no influyera Esa sería cero Pero siempre va a salir Que es diferente de cero También La zona donde vivas La cantidad de hijos Muchas cosas que varían Entonces Bueno Como les decía Normalmente Esta va a ser la prueba La hipótesis alternativa Que sean diferentes Que si es significativo El valor Y bueno Dependiendo Estas van a ser Las regiones de rechazo Y cual va a ser El estadístico de prueba Va a ser Este de aquí Que en si va a ser Beta El beta borrito cero O sea el estimador Menos el valor Que quiero decir Si es hipótesis Menos el valor De la hipótesis nula Entre su varianza Vean que aquí es S Por La varianza De c C Cero cero Que donde c Sub cero cero Es este de aquí Y si volvemos En si estoy Dividiendo Sobre la varianza De todo eso Sigma cuadrada Yo no la conozco Así que la voy a dejar Como s Como s cuadrada Aquí está Y la raíz de todo esto Es esta de acá Este es un estadístico t Con dos grados de libertad Por lo cual Al momento de calcular alfa Tengo que ponerle N menos dos grados de libertad Digamos que Son No sé Treinta Personas Bueno Veinte personas Serían dieciocho grados De libertad Nada más Aquí Tengo que chicar algo Porque Se me acaba de pasar Y si son No sé Cuarenta personas Pero No es que aquí En el libro Especifica que Si está este cote Con n menos Los grados de libertad Si son muchas personas Ahí sí Ya no sabría muy bien Cómo hacerle Supongo que se convertirá En un estadístico Z Pero No estoy seguro Se los debo Dejenme chicar Y bueno Está la hipótesis nula Para beta sub 1 Mi hipótesis nula Es que beta sub 1 Sea igual a algún valor Que les digo Normalmente Bueno Este es el intercepto Así que el intercepto Normalmente van a decir Es igual a 0 Diferente de 0 Pero este de aquí Si es el valor Dice Se usa normalmente Para decir Esta variable Es significativa Sí o no El género Es significativo Sí o no El número de hijos Es significativo Sí o no La cantidad de años El El número de Hermanos No sé Si tienes coche O no El dónde vives ¿Eso es significativo? Sí o no Entonces van a decir Mi hipótesis nula No es significativo Es igual a 0 Este coeficiente Y ya dependiendo Si la rechazo O no Voy a decir Ah no La rechacé Por lo tanto Sí es significativo O digo No lo rechazo Entonces no es significativo Y pues bueno Este va a ser El estadístico De prueba Lo único que cambia Es C1 1 Que va a ser Esto de acá Que Volvemos Otra vez Dado que esta es La varianza Solo que yo no Conozco Sigma cuadrada Voy a dejarla Como S Es básicamente Por lo que Lo estamos dividiendo Es lo que vimos En el capítulo 10 Es el valor Del estimador Menos El valor Del hipótesis nula Todo esto Entre La varianza Del estimador Y asimismo Entre la raíz cuadrada Básicamente Esto de aquí Sigo el mismo patrón Que acá ¿Dudas de momento? Es un poco Como lo que vimos En el capítulo 10 Pero visto ahora Desde otro enfoque Ayerín Alexis Daniel ¿Dudas? Yo creo que no Perales Yo tengo una duda ¿Estos estadísticos Solo sirven Para Muestras pequeñas O también Para muestras grandes Es que Es mi duda También Según Es que tienen El estadístico T De prueba Pero No estoy del todo Seguro Porque Estoy O sea He visto ya pruebas Donde Usé hasta No sé 50 datos En mi examen Así venía 50 datos Pero Es que En el libro Viene para T Yo supongo Que Déjenme checar Algo A ver si La puedo Convertir En La En la aplicación De De distribución Que les había dicho Un estadístico T Vamos a ponerle No sé 40 grados De libertad Y Un 5% Según esto Según la aplicación Que tengo Si se pueden 40 grados De libertad Nada más que Con 40 grados Ya no puedes Usar las tablas Entonces Ya tendrás que usar Otra forma Pero Creo que Si se pueden Usar Para muestras Muy grandes Que no estoy Del todo Seguro Todavía Porque Por ejemplo Más adelante En el capítulo 11 Ya cuando Se están viendo Las matrices También Se usan Estadísticos T Con las pruebas De hipótesis Así que Supongo Que se usa Estadístico T Ya que La varianza Es desconocida Que la varianza Es S Pero Según yo Si se debe Aplicar Tanto para Muestras grandes Como para Muestras pequeñas Aquí ya más adelante No se hace Mucha distinción De las muestras Pero Según yo Si se debe Aplicar Para las dos No estoy Del todo seguro Hay una disculpa No puede Crear Del todo La duda Ya está Gracias ¿Alguien más Sin dudas? No Está bien Todo bien Ok Entonces Continuamos Y si Ya por último En el día de hoy Vamos a ver Los intervalos De confianza Que en sí Ya vimos Más o menos Que es un intervalo De confianza Pero Quiero preguntarles Tantito Alexis ¿Qué es un intervalo De confianza Lo que tú Te acuerdas Son como límites Donde El estimador Es como que Confiable ¿No? Ok Más o menos Pero si vas Por buen camino Pati ¿Tú que te acuerdas Que es un intervalo De confianza? Ok Mauricio ¿Tú que recuerdas Que era un intervalo De confianza? Según yo Un intervalo De confianza Era ¿Cómo se dice? Un número Que dábamos Para ver Qué tan O sea Con qué tanta Seguridad Podemos afirmar Algo Ok Más o menos Es como Un rango En donde Es muy probable Que se encuentre El valor Que queremos Encontrar Ok Sí También O sea Todas las definiciones Que me dijeron Están correctas En sí El cómo Lo expresaría Pues yo O sea Humildemente Es Un rango Con el que Con cierta probabilidad ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es Uno menos alfa Un rango Con el que Cierta probabilidad Ahí se va a encontrar Mi valor Verdadero Mi parámetro Así que más o menos Lo que dijeron Era casi igual Le digo Esta es la definición Que yo tengo Cada uno puede Tener una diferente Algunos pueden decir Es un espacio Es un rango Es un intervalo Es un lugar Pero sí Básicamente Sí Se tienen Todavía fresca la idea Muy bien Entonces Para construir Intérvalos de confianza Con estos valores O sea En qué rango Se va a encontrar El verdadero valor Tenemos Para Beta sub cero Con un Uno menos alfa Aquí siento que me falta Ponerle por ciento Nivel de confianza Es este El intervalo Este de aquí Y para beta sub uno Con el mismo nivel De confianza Es este de acá Es casi lo mismo ¿Qué es lo que cambia? Uno El estimador Déjenmelo O borro Cambia el estimador Por ejemplo Aquí tenemos Beta gorrito cero Y beta gorrito uno Este es el estimador Otra cosa que cambia Es el elemento Que va en la raíz Que en sí Ya sabemos Que es parte De su varianza En sí Aquí tenemos C sub cero O sea C cero cero Es este de acá Y el otro C Uno uno Es este de acá Entonces básicamente Lo demás es igual Es como un intervalo De confianza cualquiera Tenemos Se me perdió el mouse Tenemos el parámetro Más menos Un estadístico t O un estadístico z Por decirse Con cierto valor Por la varianza O la desviación es andal Pero es varianza La raíz cuadrada De la varianza La varianza De ese parámetro Básicamente Como todos los intervalos De confianza Que hemos estado viendo Y pues ya Así es como yo digo Ok Dada No sé La media De calificaciones De Juanito Y su varianza Que tiene Con un 95% De probabilidad Yo diría Que su examen De estadística Se va a encontrar Entre 100 y 90 Digamos Entonces ya Caen en 93 Por ejemplo Dice no O sea Por ahí estaba Casi Básicamente Es esto Y pues Básicamente Lo que vamos a ver El día de hoy En el app No quise poner más Porque Es un capitulo Un poco pesado Entonces quiero Ir poco a poco Recordando las ideas Ya para después Irle Ir analizando Sobre todo En la parte De matrices Porque en la parte De matrices Es No quiero decir Más de lo mismo Solo que son Cosas parecidas Ok Más De lo mismo Pero el problema Es que son matrices Entonces si se complica Un poco La interpretación Sobre todo El que significa Cada matriz Porque Bueno Su examen Posiblemente Sea en línea Pero el examen Final Es lo que no sé Es lo que no sé Cómo va a ser La factual Si va a ser Todos los exámenes Finales Presenciales O va a ser Los solos Presenciales En las que La materia Es híbrida No estoy del todo Seguro Cómo Le vayan a hacer Pero De cualquier Cualquiera de las dos Formas Necesitan saber Qué significan Cada una de las matrices Que vamos a ver Más adelante No tanto Qué significa X Y Qué significa Y No Qué significa Por ejemplo X por Y Qué significa Y Transpuesta Por Y Qué valores Tiene Entonces Eso es lo que Quiero que Que veamos O que chequen Pero bueno De momento Algunas dudas Dudas que hayan tenido Duró una hora El laboratorio Porque Empecé un poco tarde Para que se vayan a comer ¿Dudas? No Hasta ahorita Creo que Mis capacidades Entenderon Lo que puedo Y Está bien Y Pues bueno Si no hay dudas Pueden retirarse Chau Déjenme Tengo la grabación Gracias 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 Gracias